hola chicos qué tal cómo están bienvenidos a todos a un nuevo vídeo soy carlos vallejo del canal de tiene ser spanish y el día de hoy les traigo la solución definitiva en el caso de que su xiaomi se quede en el logo de red bueno chicos en este caso para solucionar este problema del logo de red mi de xiaomi vamos a utilizar nuestro programa llamado tino share for you key for android del cual estará en la descripción del vídeo lo descargan instalan obtienen su licencia la registran y luego ejecutamos el programa como administrador ahora una vez ejecutado el programa como se pueden dar cuenta vamos a tener dos opciones podemos quitar bloqueo de google frp o podemos quitar en este caso el bloqueo de pantalla ok ya yo lo que les recomiendo es que seleccionen esta opción de quitar bloqueo en pantalla porque porque de esta manera vamos a poder en este caso hacer un hard reset o un formateo del dispositivo y de esta manera solucionamos el problema de software que podemos llegar a tener al momento de que el dispositivo no encienda y se quede en el logo de xiaomi ok entonces vamos a seleccionar esta opción aquí vamos a seleccionar esta opción que dice quitar bloqueo de pantalla que está en color amarillo y vamos a conectar nuestro teléfono de xiaomi de redmi a la computadora mediante el cable usb una vez conectado el teléfono como se pueden dar cuenta aquí el dispositivo debe de ser detectado ok aquí me indica la marca ya sería cuestión de darle clic acá al botón verde que dice quitar ahora para quitar el supuesto bloqueo pero a nosotros lo que nos interesa es que el programa de for you key for android recopile la información necesaria para poder hacer el hard reset ok entonces bueno aquí tenemos que seguir los pasos que nos indica el programa es decir el dispositivo en primer lugar tiene que estar apagado en caso tal de que no se encuentre apagado ahora bien aquí como nosotros tenemos un problema de software en este caso como se pueden dar cuenta nuestro xiaomi se encuentra apagado ok pero de igual manera si ustedes desean apagarlo lo pueden hacer con el botón físico en caso tal de tener encendido una vez que el dispositivo esté apagado tenemos que presionar el botón de encendido y el botón de volumen arriba ok al mismo tiempo hasta que aparezca el logo de xiaomi y cuando aparezca el logo de xiaomi en este caso lo que nosotros vamos a hacer es soltar los botones de esta manera fíjense que aquí debe aparecer el logo de redmi y cuando aparezca soltamos los botones físicos tanto en encendido y apagado como el botón de volumen arriba y de esta manera vamos a entrar en esta pantalla de hecho acá podemos darle clic en siguiente y podemos continuar con los pasos que nos muestra el programa de for you key for agri para poder solucionar este inconveniente que tenemos que hacer lo que tenemos que hacer ahora es desplazarnos con los botones de volumen hasta la opción que dice white data entonces en este caso la seleccionamos y vamos a marcarla con el botón de encendido y apagado a continuación el siguiente paso es darle a la opción que dice white or data ok la seleccionamos y confirmamos y ahora bajamos hasta donde dice confirm para confirmar y luego le damos al botón de encendido y apagado esto va a tardar un par de minutos un par de segundos y cuando finalice el proceso vamos a presionar nuevamente el botón de encendido y apagado para irnos hasta el menú principal y vamos a darle a la opción que dice reboot o reiniciar de esta manera cuando le demos allí vamos a darle a donde dice reboot system ok reiniciar el sistema y de esta manera se va a reiniciar con la excepción de que ahora no se va a quedar en el logo de redmi sino que va a poder iniciar el sistema operativo porque vuelvo y repito fue un problema de software si nosotros le damos clic acá en siguiente se pueden dar cuenta que ya el proceso ha sido finalizado y podemos hacer el programa para continuar el proceso en el dispositivo que como se pueden dar cuenta ya me muestra en este caso la capa de muy bien súper fácil y súper sencillo así que para no olviden que toda la información va a estar en la descripción del vídeo recuerden apoyarnos con un like un me gusta los invito a que se suscriban a nuestro canal y espero verlos en una próxima ocasión hasta pronto bye bye